Y bien, luego de haber jugado Fall Guys por 16 horas ¡16 horas! Hoy les traigo una victoria Y antes que nada quiero agradecer a dos personas que han usado el código de yang-bajopiel en la tienda de Fortnite Gracias a José y a Raybax24 por mandarme la captura Y sigamos con el video Bueno, votenme No está mal, no está mal Vamos a entrar los primeros ¡No me empujen! Vale, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¡Uy! Estamos bien, estamos bien Hay muchos aquí ¡Uy! Vamos a clasificar ¡Vamos, muchachos! ¡Wow! Se fueron bastantes En esta prueba no soy ni muy bueno ni muy malo Solo espero que haya mucha gente mala para que se elimine solita Voy a saludar a todos como buena suerte ¡Un eliminado! ¡Qué loco! Hay uno menos ¡Tres menos! ¡Tres! A ver, a ver, no me debo fijar en eso Debo fijar... ¡Seis! ¡Muchos, muchos, muchos, muchos! ¡Hola! ¡No me toquen! ¡Hola! ¡Te abrazo! ¡Oh, oh, oh! ¡Casi me mato yo mismo! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy Dale el gol de una ¡No! ¡No! ¡Sácala! ¡No! ¿Qué tonteras? Creo que en parte fue mi culpa ¡Nada! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ese es gol! ¡Qué bien! ¡Ese es gol! ¡Qué tontos! ¡Hasta yo! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! En pocas no hice nada Más bien hice el primer autogol creo En parte creo que sí fue autogol Pero estamos en la final Ahora sí es la final ¡Ay! ¡Clan 7! A ver, ojalá la final sea el club de salto Porque... Ese creo que me iría mejor ¡Ay! ¡Montaña! ¡Ay! Estoy al último Ojalá eso no influye en nada ¡Vamos! Estoy muy nervioso, muy nervioso ¡Vamos! Somos 7 Una corona ¡A ver! ¡Abranla! ¡Abranla! ¡No! ¡Uy! Ya voy a perder ¡Uy! Voy a perder en esta ¡O tal vez no! ¡Uy! Salió volando ¡Uy! Les está haciendo pedazos ¡Lobo no! ¡Ojalá le hagan caer al lobo! ¡No! ¡Este lobo va a ganar! ¡Eso! ¡Péguenle! ¡Péguenle al lobo! ¡No! El lobo va a ganar ¡Ah! ¿Por qué no fui por el otro lado? ¡Me tocó un grupo de inmensos! Ya, la segunda es Esta segunda, esta segunda, esta segunda, esta segunda es Esta segunda es Esta segunda es ¡Mía! ¡No! ¡Ay! Por acá, por acá, por acá ¡Sí! ¡Uy! ¡Muy bien, 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 bien! ¡Uy! ¡Vamos, entre los primeros! ¡Ay! ¡Bien! Ni creen que voy a ir por ese atajo Porque seguramente voy a morir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La lava! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Todos! ¡Péguense! ¡Es de aquella dinosaurio! ¡No, despacio! ¡Qué bien! ¿Por qué intenta hacer eso? ¡Que no me empujen! ¡Uy! ¿Vamos? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Clasificado! ¡No, perdimos! ¡No, perdimos! ¡Maldita sea de equipo! ¡Ay, qué tontera! ¡Adiós! ¡10 contra 10! ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Uy, esto va a estar bien de eso! ¡Soy amarillo! ¡Uf! ¿Dónde gol? ¡Bien! ¡Dime que es gol! ¡Golazo! ¡Fui yo quien fue! ¡Pero le ayudé de una forma! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Otro gol! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡No está muerto! ¡Ey! ¡Otro gol! ¡No! ¡Tapá! ¿Qué pasó ahí? Ya este fue gol Vamos muchachos Pasamos Por golear Voy a irme por la izquierda Con fe, con fe, con fe Con fe Ey este man sabe No, no me empujen No ¡Clasificado! Uy, uy, uy Pobrecito el que se cae Pobrecito el que se cae Vamos que no sea montaña, que no sea montaña Que no sea montaña, montaña tiene que ser Bien, estoy primero, estoy primero Voy a ir por la derecha, creo que Tengo más suerte en la derecha que en la izquierda así que Uff Por favor, hazlo bien Ah bueno, cáete Y quédate al último si es posible Uy, voy a morir en esta con este Uy, en serio Que tontera, tenía, tenía que morirme ahí No 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 Que ves, es que aquí no se pueden caer Porque si te caes, te mueres, te eliminas y ya Estoy primero Estoy primero, que bien Ojalá no me caiga Eso Eso Eso, eso Eh Que vergüenza No No Ponme al último Está bien Pero estoy en la mitad Pero estoy en la mitad No No Esa Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede ¡Quítense, quítense, 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 quítense! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! ¡Hola, Jotok! ¡Somos amigos, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Dime! ¡Dime que no me voy a caer aquí! ¡Es esta! ¡Mi victoria! ¡Sí! ¡Sí! ¡Era esta! ¡Era esta! ¡Gané! ¡Gané! ¡Un Jotok! ¡Completo! ¡Ganó! ¡Gané! ¡Ven! 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 ¡Ronda 1, 2, 3, 4, 5! ¡Pasa! ¡Ven! 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 ¡Ven